qué onda amigos de youtube espero que se encuentren muy bien les doy la bienvenida a este nuevo vídeo vamos a hablar sobre unos tenis unos sneakers de la marca firma empresa mexicana y anteriormente subí un vídeo de un balón de firma también veanlo este es un balón de muy buena calidad la neta y muy costo muy accesible este y pues a la par también pregunté ahí no con el personal que estaba atendiendo que tenis me recomendaban este cuáles eran los más vendidos los más solicitados los más demandados este los que la gente está comprando más entonces me decían una recomendación de unos tenis y este pues voy a subir el unboxing del review porque la neta es que si ya los probé si están bastante bien bastante cómodos y con un precio bastante bastante accesible este no sin antes y vamos a iniciar el vídeo no sin antes recordarles que se suscriban a este canal de youtube leo corp 3 en la suscripción a este canal no tiene ningún costo es totalmente gratis no les cuesta absolutamente nada es simplemente darle like en el botón que dice suscribirse y con eso nos ayudan mucho a seguir generando contenido y a crecer el canal vale pues sin más iniciamos el vídeo firma es una empresa 100% mexicana que se dedica al diseño y la fabricación de calzado y ropa deportiva de diferentes disciplinas sus plantas de producción las tienen león guanajuato fue fundada en 1987 le da trabajo le da empleo a más de 3.000 mexicanos es una empresa que está caracterizada por su persistencia por su compromiso por su calidad y por la innovación que está teniendo en estos últimos años aparte de que pues ha crecido tiene presencia en centroamérica en sudamérica canadá eeuu en creo yo que todos los estados de aquí de la república mexicana entonces es una la verdad es un ejemplo de que si se pueden hacer las cosas no es fácil ante la presencia de otras expresas empresas extranjeras que la verdad trae mucha tecnología mucha calidad como ya sabemos verdad night adidas es terrible etcétera etcétera entonces no es fácil de la oportunidad a los productos echan es un vistazo compárenlos y este pues igual no este no está de más vamos a entrar entonces a entrar en materia cuál es el producto que la neta pues si me hizo mucho ruido y que se lo recomiendo amplia ampliamente porque se ve que tiene buena calidad qué onda amigos de youtube cómo están espero que se encuentren muy bien les doy la bienvenida a este nuevo vídeo es un unboxing un review de unos tenis de la marca firma empresa y marca 100% mexicana este vamos a hacer el unboxing de este par de tenis que son del modelo parker firma basquetbol parker que son uno de los más vendidos entonces este vamos a hacer el unboxing no pues de entrada podemos ver la caja es una caja de cartón este muy normal como pueden ver pues nada los abrimos traen los los tenis los sneakers este es el uno de los modelos más vendidos más gustados por las por las personas este y pues de entrada hay tres colores ahorita se los dejó en la pantalla está un color azul está el color negro con blanco y este rojo con negro entonces los tres pues si se ven muy bien están muy chidos este y pues vamos a ver que cómo están fabricados no a simple vista bueno pues vamos a verlos los materiales pues obviamente son sintéticos pues miren el modo de sujeción esa objeta la tradicional y trae la lengüeta pues trae la marca trae su plantilla esta parte de acá lo que es la bota este es como una especie de tela muy resistente muy cómoda la verdad si está bastante cómoda y resistente se da buena firmeza en la suela pues es un diseño este de multirrayas ese diseño aparte de lo estético pues tiene varias razones de ser nada más es por pura estética entre ellos pues es este que no tenga tanta repercusión el agua en el calzado que no sea tan resbaloso otra es de que debido a que como supuestamente estos están diseñados para el básquetbol ya sea en duela ya sea en cemento pues se tienen muchos cambios de dirección no muchos este mucho demanda mucha fricción demanda mucha estabilidad demanda mucha este tracción no entonces es por eso que tienen diferentes sentidos direcciones grabado el terminado de las suelas es plástico es un plástico pues también entre duro y y este pues bastante flexible precisamente para que no tengamos ese problema de que también no sea tan duro pero tampoco tan suave no de que no tenga tanta firmeza acá arriba en la parte superior tiene una pues malla una malla pues obviamente sintética de un material sintético que nos permite transpirar la meta es de que pues no suda tanto el pie eso de lo normal o sea es inevitable no te digo para que no te sude el pie pues este lo que conocemos como chanclas no sea no hay otra pero este no nos suda tanto si te permite que el pie respire que se que se ventile este pues vemos que viene pegado viene bastante bien pegado no se le ve ningún defecto ningún detalle en ese sentido este es muy ligero muy muy ligero la neta es de que casi no pesa y muy cómodo y ya los pise este si la meta si están bastante cómodos y pues el diseño está culo o sea está chido la neta es que este pues si dentro de ahorita lo que está de moda y los diseños están ahorita actualmente este pues ahí está dentro del diseño este de moda están muy muy bien muy ligeros muy cómodos la neta es de que recomendables ampliamente y este y vamos a ver el costo no cuantos que costaron pues referente al costo es muy variable depende estamos como los refrescos no que un refresco que puede costar este 10 pesos en la tienda y en un centro comercial 15 y en un restaurante de 30 y así no entonces igual acá de este lado estoy muy variable pero el costo oscila entre 750 y no sé 850 pesos 900 más o menos depende de donde te mates tú solo depende donde los compres si los compres estén en un copel los compras en este en un martí si los compras en un estén firma directamente en amazon o sea depende es muy variable el costo este pero eso oscila entre ese precio entre 700 pesos creo yo de 850 900 pesos más o menos entonces este pues es un buen precio la verdad para para la marca para el tenis para los materiales para el diseño es un buen muy buen precio este la neta es de que tiene muy buenas reseñas de que es duras durables es muy cómodo sinceramente yo este tenía mis dudas pero probándolos si si es este muy cómodo nada resbaladizo tiene muy buen agarre este no no es que no no se derrapa al contrario esa suela es antiderrapante el material este si si te frena bien si te frena bonito entonces este pues le dejo ahí el unboxing el review este no se tenga alguna duda pregunta y lo dejan ahí en los comentarios pero este la neta ahorita pues sí sí están bastante chidos he visto muchas reseñas muchos comentarios y si son durables obviamente pues todo tiene que acabarse también no sea normal no queramos que este dure toda la vida pero pues se ven bastante bien los tenis la neta es que se ven muy bien y veces tenemos este el concepto de que como es una empresa mexicana pues hace las cosas mal pero en esta ocasión pues si nos hemos llevado sorpresas no ya ahí está el vídeo también en el canal del balón de básquetbol de firma es un balón muy chido que no le pide nada al dominio de nike algunos holding a un wilson no le pide absolutamente nada hasta creo yo que está un poquito por arriba en calidad de esos balones de esas marcas pues nada aquí les dejo este el unboxing el review mis recomendaciones mis observaciones lo que he escuchado de la gente los más vendidos no no creo que no sea por nada sino que es por algo que están vendiendo pues bien bastante bien de hecho este pues si hay hay un este como se le llama están agotados están agotados este no 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 como se llama no los encuentras tan fácilmente en marcas con las más comunes no del 6 para el 9 más o menos están agotados y también los colores etcétera entonces pues ahí se les dejo les dejo el dato por si quieren unos tenis cómodos prácticos y con un precio muy accesible que no rebase los mil pesos estos son los chidos estos son los buenos con ese presupuesto de mil pesos un tope de mil pesos pero yo creo que si le buscan si los andan consiguiendo yo creo que están ahorrera los venden este si no se van consiguiendo en 7 30 creo 7 50 algo así entonces este si es de buscarle pero la neta si si están muy buenos y chidos para el precio para el costo para la marca que hay veces como repito somos escépticos no en las marcas pero no si están muy bien muy muy bien entonces se les dejo el dato de sus comentarios denle like suscríbanse al canal no no olviden eso y nos vemos en el próximo vídeo chau chau